estamos en la décima fiesta del chorizo seco en esta oportunidad estamos en piruvano señoras y señores con una muy buena concurrencia de gente se llevó a cabo esta décima edición que tengo que agradecerle al chaja que fuimos a llevar el postre de paso yo fui a tomar unas imágenes miren cómo estaba el salón en este lugar donde se hizo el box ustedes recuerdan está tomasito abajo bueno y mientras tenemos de frente a este humorista de la ciudad de enderson que no pudo actuar como humorista porque el audio o como se dice la acústica no era buena y el audio tampoco era bueno pero bueno vamos a escuchar cantar porque la verdad que le puse una voluntad terrible flaco no 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 gracias y felicitaciones porque la verdad que tuvo unas ganas bárbara, bueno lo que ustedes están viendo era el postrecito que llevamos con el chajal de ladrilla Dolce para la gente de Pirubano todos preparaditos, salen los muchachos salen las chicas a servir los bombones mirá, los bombones llevan bombones vamos, vamos vos fijate eso tardaba, sabés por qué, no, porque estaba fumando una chica bueno, che, aprovechamos para mandar un saludo muy grande para para Silvanita, eh, que estuve con ella, le mando un beso grande a Silvana Sánchez mirá, acá estoy viendo, que no lo había visto yo, a Miguel Villacorta mirá, los papás de Milanjo estaban bailando también acá viene el Cui, mirá, bailando, ay Cui, vení vení, ahí está, mirá, mirá mirá, mirá, qué ritmo tenés, eh no te olvidás de eso, querido lo llevas en la sangre bueno así se estaban divirtiendo así estaban bailando así estaban los muchachos en Pirubano la gente de Malibú de Carlos Casares eran los que estaban amenizando la fiesta viste que dice ameniza antes se decía, no bueno bueno, allá lo vimos también mirá, Martín lo vi, mirá querido amigo este chico es Díaz de apellido, eh Díaz Pizano ustedes recuerdan este era de Bolívar eh ahora está en Pirubano ahora no hace como 30 años que está en Pirubano no lo había visto más yo así que aprovecho para mandarle un saludo grande ya nos va a venir a visitar me dijo cuando venga a Bolívar vení a visitarnos che, bueno les voy a contar que este señor Miguel Blanco es no este que fue el que nos mandó todos los detalles el décimo premio de la cuchilla para familia Balavolta de Pirubano el décimo premio de esta fiesta del chorizo seco el noveno una orden de compra 150 mango para Ernesto García también de Pirubano el octavo para Ludmila Zurra una pava gigante el séptimo una balanza digital para Jorge Pérez de Pirubano una olla grande para Juan García de Urbambilleta vamos al quinto lugar una parrilla para Alberto Herrero siempre prendido che siempre prendido Herrero en casa de Herrero bueno vamos a la cuchilla grabada y piedra para Luis Freire de Pirubano en el cuarto lugar nos vamos al tercero el tercero es una que es un asador regulable un asador regulable para Alfredo Pedroero de Urbambilleta el segundo no estaba que era Juan Núñez Díaz que era una olla para carneada y el primer puesto una orden de compra de 1400 pesos nos llevó Carlos Sánchez del paraje de la 14 entregó Alejandro La Pena delegado municipal para todos sacaron premio y lo que Martellín